Géminis de Comas es el nuevo líder de la Liga Nacional de Volei, tras derrotar el sábado en reñido partido a Tupac Amaru por 3-6-1. Las guerreras de Comas se impusieron en 2 horas y 6 minutos, con gran actuación de la dominicana Cindy Rondón, quien anotó 20 puntos. En tanto, en la jornada del domingo, Alianza Lima logró su primera victoria de la temporada al vencer a Cider Perú por un contundente 3-0. Yucanmi Mosquera fue la máxima anotadora del partido con 17 puntos. Y en el otro partido de la jornada dominical, la Universidad César Vallejo acabó con el invicto de Sporting Cristal al derrotarlo por 3-6-0. La central, Rosa Valiente y el equipo Poeta, fue la principal anotadora con 10 puntos. Recordemos que el día viernes, Deportivo Hansa venció 3-0 a Divino Maestro, mientras que la San Martín ganó, por Wallcover, a Sport Loreto, equipo que fue separado de la Liga, pues al día siguiente tampoco se presentó a jugar con Chírcol Esportivo Italiano. Con estos resultados del fin de semana, Géminis es el nuevo líder de la Liga de Vole, aunque con un partido más que Vallejo, San Martín y Regatas, equipos que le pisan los talones al sexteto de Comas. Bueno, revisemos juntos entonces la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Vole, donde Deportivo Géminis, con un partido más jugado, tiene 7 puntos, seguido de la Universidad César Vallejo, que venció el domingo a Sporting Cristal por 3-0 y ha sumado 6 puntos. La Universidad San Martín tiene 6 puntos también. Regatas Lima y Sporting Cristal también tienen 6. Ahora, Deportivo Hansa, que se está convirtiendo en una grata revelación en el torneo, tiene 5 y Alianza Lima tiene 3. Hablando de Hansa, ya llegó Daimara Lescai, la central, entonces que estaban esperando justamente para causar sorpresa por ese sector. Ahora, Tupac Amaru, que debe tener una de las mejores contrataciones, la venezolana de Cineglo, máxima notadora de la Liga, tiene 3. Divino Maestro, Chírcolo y Ciber no han sumado.